Duré mucho tiempo en superar al papá de mi hija, mucho tiempo. Cuando yo quedé embarazada, éramos pareja, pero durante el embarazo, las hormonas y demás, pues yo le terminé. En mi cabeza habían muchas cosas, él no era lo que yo necesitaba, yo no era lo que él necesitaba. Y terminamos. El embarazo fue una pesadilla en muchos aspectos por nuestra relación. De verdad, estábamos viviendo tantas cosas emocionales que no podíamos estar juntos. Peleábamos un montón. Hoy que yo miro el pasado digo, a veces eran unas bobadas, uno como que se victimiza mucho, uno es muy dramático. Cuando ya se le baja la furia, tal vez pudimos haber arreglado las cosas. Pero la realidad no es esa, la realidad es que terminamos y hay que hacer lo que tenemos que hacer en este presente sin dejar de estar pensando qué hubiera pasado o qué hubiéramos hecho. No, eso ya no fue, esto es lo que es y punto. Y lo que es es que nosotros no estamos juntos. Pero cuando yo tuve a mi hija, el trato fue que él viniera a vivir conmigo mientras esos primeros meses de puerpúrio. Esos meses en donde estamos nosotras asimilando la situación de haber parido. Y él dijo que sí. Vivió conmigo, cuidó a mi hija y ambos estuvimos en las mismas condiciones de crianza. 10 de 10. Y eso hizo que yo me jodiera la cabeza pensando en estamos viviendo en la casita, estamos en la familia. Gorda, todo mal. Porque yo estaba bajándome otra vez de las hormonas y entonces yo estaba en un momento de vulnerabilidad. Y obviamente lo que yo quería es que esa persona que estaba ahí estuviera conmigo. Y es que cuando tú terminas una relación con un novio cualquiera, pues en muchas ocasiones dejas de hablarte con esa persona mientras sanas. Pero yo ¿cómo voy a dejar de hablarme con el papá de mi hija? Es que eso es lo más cabrón. A esa persona la vas a tener que ver tanto tiempo y por tanto tiempo y prácticamente para toda la vida. Porque van a tener hijos en común. Es por eso que vengo a hablar de ese tema. Si tú estás atravesando por algo así, por favor déjamelo abajo en los comentarios que quiero leerte. Y que me digas que también es súper difícil poder superar al papá de tus hijos. Es difícil terminar un divorcio. Y yo nunca me casé. Casi ocho meses viviendo juntos son meses en los que tú te confundes. Pero él, tengo que admitir y aplaudir esto, pero fue también muy inteligente emocionalmente porque siempre me puso límites. Y me dijo, no, yo no te quiero de la misma manera que tú me quieres. Es un proceso, una terapia gigantesca para poder soltar a alguien y aceptar que no es para ti, que no debe estar contigo. Y que esa persona no va a ser la persona de tu vida, que sé yo. Desmitificar el amor romántico. ¿Cómo nos ha hecho daño ese amor romántico? Número uno. Pequeñas acciones que logren separarte de esa persona. Si ustedes están viviendo juntos y tú ya no quieres estar más con esa persona, tienen que vivir en casas separadas. Sí o sí. Si no pueden, entonces en cuartos separados, en camas separadas. Es que mi tragedia es que nosotros dormíamos en la misma cama. Nosotros actuábamos como si fuéramos pareja, pero no éramos pareja. Y mientras él lo tenía claro, yo me seguía confundiendo. Así que la primera acción que hice fue proponerle a él. Yo sí necesito mucho tu apoyo en la crianza. Es muy retador ser mamá sola y soltera. Pero yo ya no puedo seguir viviendo contigo. Y ahora nos podemos dar cuenta que nos podemos dividir la crianza. Es decir, tú puedes estar con ella unos días y yo puedo estar con ella otros días. Y acá es cuando tienes que empezar a quitarte todos los miedos y el control que viene detrás. Porque nosotras las mamás somos muy controladoras. Es que yo soy la única que puede dormirla. Él todavía no sabe dormirla. Tiene que aprender. Un bebé o un niño no se va a quedar cuatro días sin dormir. En algún momento caerá del sueño. Ellos también tienen la posibilidad de aprender. Que no sabe vestirla. Que aprenda. Que no sabe cambiarle un pañal. Que aprenda. Que no sabe cocinarle la comida. Que aprenda. Tenemos que soltar el control. Y tenemos que darle la oportunidad a ellos que asuman esas responsabilidades que históricamente les hemos quitado. Y en otras partes pues la sociedad nos invita a que nosotras seamos las únicas encargadas del hogar y ellos no. Eso ya es un tema aparte muy patriarcal. Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Número 2. Contacto físico cero. Normalmente escuchamos el contacto cero que sería no volverle a hablar. No significa bloquear. Pero si tú quieres bloquearlo por tu salud mental también está muy bien. Cuando terminas una relación es que no le puedes hablar ni escribir ni mirarle sus historias ni mirarle sus redes sociales. Es un contacto cero al menos de 30 días. Así como nosotros nos estuvieron en una cuarentena por un virus. Pues el contacto cero es algo así. Es una cuarentena emocional. Debemos desintoxicarnos de esas acciones que habitualmente hacíamos. Porque lo convertimos en un hábito. Lo convertimos en una rutina. El mirarle las redes. El escribirle todos los días. Entonces tenemos que hacer un contacto cero. Mi recomendación es tener un calendario y empezar a tachar los días en que lo estás logrando. Y felicitarte. Eso es muy importante. Y a la semana no pudiste aguantar más. Y le escribiste. Felicítate que estuviste 7 días en contacto cero. La próxima serán más días. Y eso es clave. Porque a mí me ayudó un montón. Y sí pasa. Cada vez se va alargando mucho más el tiempo. Entonces no te sientas culpable como. Carajo, caí, caí. No. Duraste mucho tiempo sin caer. Vuelves a arrancar. Y vas a ver que van a ser más días. Y así empiezas a separarte y a soltarlo. Yo utilicé el contacto físico cero porque vivía en mi casa. Entonces trataba de no abrazarlo. De no cogerle la pierna. De no cogerle la mano. De no besarlo. Ya sabes a qué me refiero. Porque es inevitable el dejar de hablar. O sea, tenemos que hablar por nuestra hija en común. Número 3. Es evitar todas aquellas citas y encuentros que no sean propiamente de la paternidad. Una cita médica. Pues tienen que ir juntos. Si no los dejan entrar. Déjalo entrar a él. O tú entras. Whatever. Pero ir a cine. Puede ser una cita romántica. Pero ir a comer en un restaurante. Puede ser una cita romántica. Pero irse de viaje juntos los tres. Puede ser confuso. Así que por un tiempo deben evitar esas situaciones. En las que te cause a ti el complejo de decir. Estamos otra vez viviendo la familia. La casita. No y no y no. Evitar esos encuentros. Eso fue algo que a mí también me ayudó mucho. Nosotros teníamos planeados para finales de agosto de este año 2022. Un viaje al eje cafetero porque no lo ganamos. Yo decidí cancelar eso. Nosotros somos papás y aunque sería muy divertido hacer ese viaje. No podemos porque vamos a tener que dormir en la misma cama otra vez. Nos vamos a llevar a la niña y va a ser un encuentro muy lindo. Pero va a ser algo para mí muy tortuoso. Porque yo voy a volver a imaginar que somos familia. Y allá obviamente nos van a poner en circunstancias como. Ay los papitos, los esposos, los casados. Yo no quería esa situación porque yo no he podido. En ese entonces no había podido soltarlo. Así que por eso dije cancelado ese viaje. Evitar todo lo que sea algo que te afecte tu salud mental. Y lo que te confunda. Obviamente hay situaciones en las que tienen que ir como familia. A una piñata, a un cumpleaños, a una reunión familiar. Eso sí. De resto evítalo hasta que ese tema sea sanado. Y ya puedan hacerlo como papás. Y tú no te confundas. Número 4. Evitar todo lo que te vaya a generar una ilusión de cambio. Una esperanza. Aniquila esas esperanzas. Porque esto te jode tu salud mental. Te da ansiedad. Y te empiezas a inventar cosas que no existen y que no van a pasar. Les voy a poner un ejemplo. En mi TikTok me aparecen lecturas de cartas. Y en esas lecturas de cartas me decían cosas como. Él va a regresar a ti. Él se siente arrepentido. Tu persona especial quiere volver a estar contigo y acercarte. Pues eso me generaba full ilusión. Y yo era no, por favor, no quiero más de esto. Entonces me tocaba pasarlos. O sea, porque eso me generaba a mí la ilusión de como. Es que qué tal que nosotros en un futuro arreglemos toda la situación. Y otra vez él me quiera. Y otra vez podamos estar juntos como familia. Y otra vez podamos tener un amor lindo. No. No va a pasar eso. Y eso no es viable. Y quítate esas ilusiones porque esas ilusiones no te van a dejar avanzar. Número 5. Disfrutar tus tiempos sin esa persona. Y empezar a hacer una lista de qué es lo que tú quieres en una relación. Si él te lo brinda o no te lo brinda. Esta lista es súper necesaria porque cuando te das cuenta que esa persona no te da a ti eso. Pues tú tienes que ir de ahí porque esa persona no va a cambiar. Y no te va a dar algo que nunca te ha dado. A mí no me daban ni el hola, buenos días, ¿cómo estás? No me daban nada. Y yo, ¿pero yo qué hago aquí? El empezar a disfrutar mis momentos solas también me generaba a mí un empoderamiento gigante. El poder regresar a una fiesta y que te estén coqueteando te genera una autoestima quieras o no. Aunque sea un acto supremamente cosificador, sexista y machista, lastimosamente nos genera algo en el autoestima. Que una persona se acerque y te vuelva a ver atractiva, a ti te dice que sí puedes salir con alguien más y que puedes volver a entrar en el juego del coqueteo. Eso es necesario. Que la única persona que te va a ver bonita o que la única persona que va a estar contigo para toda la vida no va a ser el papá de tus hijos. Importante dato. Salir con amigas, disfrutar, hablar, salir a caminar. Ahorita más tarde cuando termine este video voy a tener una cita conmigo. Y si tú no lo has visto es porque no me sigues en mi TikTok y en mi Instagram porque ahí estoy dejando ese video. Quiero decirles que tengo una pestaña en el ojo que no me he podido quitar y no me deja tranquila. Número 6. También crear formas de que ustedes se puedan separar. Entonces llegó el momento en el que yo le dije que se fuera de mi casa porque ya no podemos tener este tipo de vínculos. Entonces empezamos a crear estrategias para poder tener una crianza de manera equitativa. Así que él se la llevaba unos días, yo estaba con ella en otros días. De todas formas yo seguía comunicándome con él porque yo quería hacer una videollamada con mi hija. Entonces cuando hacíamos la videollamada trataba de solamente hablar de cosas de la paternidad. Y no, ¿y tú cómo estás? ¿Y cómo te ha ido en el trabajo? ¿Y cómo está tu familia? ¿Y cómo te ha ido en tu vida? ¿Y qué planes tienes? No, no. Aún no es el momento de hacer ese tipo de conversaciones porque no son amigos todavía. Hasta que logren tener cerrada esa puerta del romance, no puedes hacer ese tipo de preguntas. Solo pregúntale por tus hijos, por tu bebé y se cerró la conversación. Muchas gracias, hasta luego. ¡Pum! Eso también hace parte del contacto físico cero y el contacto cero. Solamente hablar de la paternidad para que tú no te empieces a imaginar cosas. Y para ese punto viene el número 7. No controlarlo a él. No hacer que ellos hagan lo que tú quieres que hagan. Puede ser que en una conversación le digas, mira, a mí me parece importante que tú le hagas videollamadas a nuestra hija porque yo aunque la estoy creando todos estos días y tú no la ves, sino solamente los fines de semana, deberías al menos hablar con ella para que ella sepa que su papá está pendiente de ella. Le lanzaste la indirecta o le lanzaste el directazo, pero si él no la llama, si él no hace videollamadas, no lo obligues. No empiezas a decirle, oiga, ¿pero por qué no la ha llamado hoy? Vea, ya han pasado dos días y usted nada que la llama. No lo controles. No es de tu importancia y esa es la responsabilidad de esa persona. Es necesario que aprendas a separar tus roles. Tú no debes estar pendiente de cómo él maneja su paternidad porque lastimosamente o también beneficiosamente somos el papá y la mamá perfecta para nuestro hijo porque ambos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y tampoco le preguntes cuando llame, ¿por qué no habías llamado estos días? No te interesa control de que yo quiero que tú seas el papá que yo quiero y me imagino para mi hija. No puede ser porque ellos son los papás que son. Y ahí viene el ocho. No son tu propiedad. Ellos no son tuyos. Los papás son de los hijos. Por lo tanto, nosotros no podemos estar pendientes de ellos. A ver, tiene mucho trabajo y era el fin de semana que le tocaba estar con el niño o con la niña, entonces tú de buena onda decirle como oye, no te preocupes, yo entiendo que estás muy ocupado, déjame a la niña, tú te da tranquilo, termina lo que tengas que hacer. Porque ¿quién tiene esa consideración contigo? Si él tuviera esa consideración contigo, tú podrías hacer eso. Pero si esa persona no piensa en ti como Uy, pobrecita, ella la debe estar pasando terrible en este tiempo que no estoy yo. No piensa en eso. Así que tú encárgate de ti y ellos simplemente son. Ellos ya no son tuyos, ya no son tus responsabilidades, no son tu propiedad. A ti no te debe interesar lo que están haciendo en sus días. Punto. Número 9. Aquí empieza a subir el nivel, ¿sabes? Así que si tú no te has suscrito a mi canal para estas alturas, ¿cómo así? Mucho gusto, yo soy la mona, soy yo y te traigo unos excelentes videos. Este no es el único. Todos mis videos son espectaculares, así que suscríbete, dale like y comenta y quédate hasta el final. Para el número 9 tenemos eliminar la ilusión de la casita y la familia feliz. Muchas de nosotras empezamos a tener esa concepción de papá, mamá e hijos y este es el orden divino y es muy difícil para una mamá soltera creer que va a encontrar otra persona, creer que va a tener un segundo esposo o un tercer esposo. Es difícil, pero es necesario eliminar que nuestros hijos necesitan tener ese hogar funcional para poder estar bien en su vida. Porque así estén juntos, un hijo los va a ver pelear, un hijo va a ver esa desigualdad, un hijo va a ver cómo su mamá se deja someter de ese papá, entonces va a ser un hogar disfuncional y esas son las acciones que el hijo va a aprender porque le parece cotidiano y le parece normal. Pero si un hijo aprende y dice mi mamá no se quedó con una persona que no la amaba, pues yo tampoco me voy a quedar con una persona que no me ama. Por eso hay que eliminar esos conceptos de la familia feliz, porque el día de mañana que tal tus hijos quieran estar en un hogar donde son maltratados, donde son abusados, donde son violentados, simplemente porque tengo que quedarme con el concepto de la familia feliz y eso fue lo que viví en mi casa y mi familia nunca se separó. Esas estrategias de comunicación no van a funcionar, gorda. No, elimínalo. Esa construcción social no va más con nosotras. Y número 10. Finalmente llegamos al es necesario que empieces a hacerte más bien la ilusión de que vas a encontrar una persona que te respete, que te ame y que por sobre todas las cosas respete y ame a tus hijos y que ame todo lo que eres y que ame todo lo que hay ahí y que de verdad tengas esa esperanza. Esa sí es la esperanza que te va a ayudar a separarte de esa persona. Obviamente lo ideal sería tener la esperanza de que yo quiero estar sola y conmigo misma sería suficiente. A mí generalmente me ayudó mucho entender que si tú no eres está bien porque yo sé que va a llegar esa persona que yo quiero y que yo me merezco y cuando entendí eso sí pude soltarlo porque entonces yo decía no importa yo ya no quiero nada contigo porque allá no sé cuándo pero allá está ese hombre que yo me merezco allá en el futuro así que te tengo que soltar para encontrarme con ese hombre. Es necesario también aclarar que estos puntos todos son debatibles así que déjame abajo en los comentarios tú que piensas al respecto a mí esto fue lo que me ayudó a superar al papá de mi hija y hoy en día después de haber hecho todo eso ya podemos tener una comunicación mucho más cordial y no quiero nombrarlo de esa manera porque siempre vamos a ser papás y exnovios pero yo siento que es un gran amigo y siento que él también siente eso conmigo siento que he hecho mucho la palabra siento ambos estamos en una sintonía en la que creemos que somos amigos y muy buenos amigos y familia esa es una palabra importante somos familia sin ser esposos porque toda la vida él va a ser el papá de mi hija por lo tanto yo ya lo considero como familia y obviamente me voy a preocupar por él y obviamente voy a crear su bienestar desde la perspectiva de amiga familia como si fuera un primo o un hermano ¿saben? pero ya no como si fuera mi esposo y son miren radicalmente diferentes los amores y los sentires yo lo quiero mucho y de verdad siento que es un excelente papá pero ahí me quedo aquí me quedo y yo ya no voy a querer que tú y yo tengamos una relación amorosa ya no yo me amo lo suficiente como para no aceptar migajas es migajas él ni siquiera me daba migajas es una tristeza ¿sabes? déjame abajo en los comentarios también otros temas para los videos no olvides suscribirte y darle like sígueme en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo y chao chavito chao tengan lindos y maravillosos días I love you chau chau agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda chau 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 Gracias.